En el firmamento, poder Dios no hubiera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera por cargar un hierro de tu calaboto Si yo fuera reina de la luz del día del viento del mar Por el eterno, yo me seguía por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por la pena, pena Con la fuerza de un ciclón Que es lo mismo que un nublao de divierta cadena Que un pozo de mocao que no sabe de dónde va Es un desierto de arena, pena En mi gloria, tu pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena ¡Ale! En mi gloria, tu pena En mi gloria, tu pena ¡Ale!